Estoy harto de escuchar los mismos versos del comienzo Y de canciones filosóficas que se creen en los tiempos Canciones infelices y de tus ras que suenan tristes Me dejó mi gran amor por eso es que me siento triste Donde están que no los veo y su verso no lo leo Y prendo el humo y un vaso de alcohol pa'l palabreo Soy sincero ante el espejo cuando me reflejo Que me dice que lo mata todo compuesto en frase Y no me diga tu hermano que yo sé el rol del villano Y sé muy bien que el de al lado te puede morder la mano Ando suave, listo y ready con todos mis canes Que si buscas el peligro aquí los pitbulls y se salen Marca paso, listo con mi yeka Como dice el pana cheque ready micro from checa En la cuadra también andamos con la pepa Viviendo en el mundo del peca donde todos pecan Del plebeyo nacen flores y las flores se marchitan Como no tienen talento recurren a las visitas Admiren el lamento del verdadero artista Desvelado por intereses sin mi punto de vista Deliberadamente exigo un contrincante Que no vaya a titubear y que se ponga bien los guantes Debido a tus agravios de manera exuberante Veo que llevo ventaja de modo protuberante La mirada frívola de un niño en la trinchera Esperando a su mayor a que algo le pidiera Así yo los observo del puesto de mi heladera Como se ridiculizan en sus putas tiraderas Me hablan de barrio como si eso pesaría Pero lamentablemente nadie lo atestiguaría Voy a seguir escribiendo hasta que se haga manía Y dejes de ser victor niña y me veas como apología No me importa lo que digan o lo que la gente opine de mi Hablan de mi, es así pero aquí está bien En el barrio miro frío, siempre activo el 100 Tus comentarios no los noto, ninguno lo ve No me importa lo que digan o lo que la gente opine de mi Hablan de mi, es así pero aquí está bien En el barrio miro frío, siempre activo el 100 Tus comentarios no los noto, ninguno lo ve Vivir pescando es el vicio del soñador, sí señor Tengo groupies que en mi espalda alquilo por mayor Decime la shit, follow me, papadón Al cantarte los cantares, llegó el ruiz señor Prefiero el tipar mis cuencas que antes ser un vendido No estoy en la mira, fallaron tus tibas El más loco, pero me acuerdo conocido Blanca me acompaña que eso basta para andar bendecido ¿Y qué pasó papá? Pensaste que Mosclán no está que hay na' Ha pasado tanto tiempo y sigues donde está Nigga you know me, tus temas son el viso de un alcalde corrupto Ni son ni lo serán, no sabes lo que he pasado No vengas a juzgarme, no provoques que mi gira vaya a reventarte Me tienen las pelotas, llenan todos estos haters Solo te concedo el permiso para apoyarme Ah, súbanme el volumen y denme toda la luz No soy de los que roncan, pero también tengo mi aptitud Mi banda me respalda y nunca nos damos la espalda No soy de los que se viran por unas fucking nalgas Tres años haciéndoles daño con una forify Escupiéndole versos mientras los engaño No, me busquen si saben que yo estallo Aún peor que yo no les vengo con ninguna gota de engaño Sigo humilde pero tampoco pendejo Aún sabiendo que desconfío del mundo hasta mirando al espejo Mi vida es mala pero no me quejo Sigo escuchando consejos para contar mis historias de viejo Sigo en la misma vuelta pegándole al track Puta fuck, shut up, no me mires si no eres leal Sigo en el game como Scarface pero es normal Pero estos niños ratas nunca lo entenderán Caragiri siempre no a veces No te lo explicaré si no compartes con tus peces A diferencia de otros yo si te doy lo que te mereces Una cosa es crecer y otra cosa es crecerse No me importa lo que digan o es lo que la gente opine de mi Hablan de mi, yo soy así pero aquí está bien En el barrio miro frío siempre activo el 100 Tus comentarios no los noto, ninguno lo ve No me importa lo que digan o es lo que la gente opine de mi Hablan de mi, yo soy así pero aquí está bien En el barrio miro frío siempre activo el 100 Tus comentarios no los noto, ninguno lo ve